y gracias gracias a ti que nos haces favor de enviarnos tus preguntas recuerda que tenemos nuestra página en facebook que es sexo con roberta te invitamos a que le des me gusta la compartas también tenemos nuestro canal en youtube youtube.com diagonal robertamedina donde puedes enviarnos tus preguntas y claro nuestro correo electrónico pregunta arroba sexo con roberta punto com y todos estos son formas donde nosotros recibimos sus preguntas y claro que estamos totalmente felices de dedicar este segmento para responderlas entre las preguntas de esta semana la primera es de un hombre y dice tengo una pregunta quisiera saber cómo durar más en el sexo con mi pareja siento que termino muy pronto me puede ayudar por favor bueno lo primero que te recomendaría es que veas nuestros programas sobre eyaculación precoz donde hemos platicado acerca de todas las implicaciones que este tipo de condición pueden llegar a tener cierto es que hemos platicado mucho acerca de la ansiedad de lo importante de mantenerte presente en ese momento erótico y por supuesto acerca de dejar estas ideas que están dando vueltas en tu cabeza y enfocarte más acerca de lo que en ese momento estás sintiendo y por supuesto que puedas sentirte muchísimo más en contacto con tu cuerpo y con el de tu pareja sabemos también que hay geles y que hay sprays que pueden ayudarte a retardar pero que siempre es importante que leas las instrucciones para que puedas utilizarlas de la mejor manera mi sugerencia por supuesto es acude con un terapeuta sexual que tenga la oportunidad y el conocimiento y la especialidad de atenderlo porque bueno esto es totalmente remediable y no debes porque seguirlo sufriendo nos pregunta una mujer hola roberta gracias por sus consejos hay algunas pastillas para tener más deseo sexual a caray mira creo que esta es una circunstancia en que el día que las lleguen a encontrar va a ser un boom no sea tú yo te aseguro que están buscando intensamente lograrlo porque serían muchísimos más millones de dólares de lo que se logró con la pastillita azul no o sea todo mundo quiere la pastillita rosa jule lamentablemente quiero decirte que las investigaciones no han logrado llegar a un fin porque las mujeres el deseo sexual es algo que tiene múltiples dimensiones no solamente esas ganas de literal querer coger no es el sentirte bien con tu relación de pareja el sentirte deseada el sentirte segura de tu propio cuerpo a fin de cuentas yo te diría que es lo importante para ti para poder tener relaciones eróticas bien placenteras y eso es a lo que te tienes que dedicar hay veces que tiene que ver con la propia autoestima con las condiciones de la relación de pareja con que las circunstancias estén en una en cosas cómodas no que a ti te guste entonces pastillas como tal no hay sabemos que hay ciertos alimentos y que a veces de eso extraen ciertas este ingredientes para tratar de hacer algunas pastillas yo te diría mira todo este tipo de cosas la mayor parte de las veces funcionan como un efecto placebo que significa si tú crees que eso te va a funcionar te va a funcionar entonces bueno ve y tomate lo que tú quieras pero lo mejor que te puedes tomar son unas cápsulas de autoestima de reconocimiento a las condiciones que tienes si eres feliz con tu pareja si eres feliz en tu momento de vida y por supuesto amar la vida y compartir el placer si lo haces por obligación híjole ese puede ser un primer problema un hombre nos dice hola doctora tengo una pregunta porque los condones huelen feo cuando tiene uno sexo no sé es raro el olor como mucho a plástico ay caray bueno huelen feo porque huelen a látex no y fíjense yo voy a ya saben que yo aquí casi todos los programas termino balconeando me a mí el olor a látex es algo que me parece no sé a mí me gusta el olor a látex no recuerdo cuando trabajaba haciendo pruebas rápidas que todo el día andamos con guantes de látex y hay muchas personas que nos gusta el olor como hay personas que no les gusta no aquí la sugerencia sería así de plano no te gusta el olor este bueno hay lubricantes que tienen cierto aroma frutal sin embargo tienes que asegurarte de que sean en base a agua y que bueno ojalá te gusta el olor frutal no la otra es es complicado aquí en méxico pero hay condones que no son en base al látex no porque incluso hay personas que son alérgicas al látex entonces estos son hechos de polietureno o poliestileno alguno de los dos y este y bueno pues tienen un aroma diferente no es básicamente esos es el aroma el aroma natural del látex te invito a que tomes un guante de de dentista de cualquiera y te das cuenta que pues así es el olor al látex no entonces esa es la única alternativa comprar otros que no estén hechos en base al látex o utilizar un lubricante de aroma no se me ocurre otra circunstancia no pero por favor no evites el uso del condón no es así no es una alternativa una mujer pregunta una pregunta un hombre heterosexual puede masturbarse analmente con un dildo o sea un juguete sexual en forma de pene la respuesta es muy sencilla claro y la respuesta es porque tiene sensaciones por donde se puede nada más es eso no o sea el ano es un área con muchas terminales nerviosas y se siente se siente placentero y está diseñado de esta manera para que todos absolutamente tengamos placer al defecar y sigamos con esta actividad sino muy probablemente no lo haríamos entonces si si tú estimulas el área anal pues sientes rico seas hombre o mujer no y en ese sentido si tu pareja ya ha encontrado el placer ante el estímulo pues claro que lo va a hacer no de la misma manera en la que a lo mejor pues no sé pellizcaría sus pezones o se jalaría el cabello si le gusta no o sea es no tiene nada que ver con alguna otra cosa es como si tú me dijeras que el que no sé se jala el cabello está loco no o sea es hay placer y bueno como lo decíamos antes del programa nosotros como adultos hemos creado esta idea de que los hombres en la zona anal tendría que ser algo de homosexualidad pero es simple idea en base a pues bueno mitos y desinformación un hombre nos pregunta hola roberta le escribo para que me explique si es malo hacerle sexo a mi esposa con mi boca hasta hacerla tener orgasmo o qué consecuencias tendrá al hacérselo ya tenemos 20 años de casado y no he podido hacer la que se venga dos o más veces a ver yo creo que aquí la pregunta son dos no la primera es que si es malo pues no sé a qué te refieres a que si es malo lo que te puedo responder es que si es peligroso desde el área de la salud es si ella tiene una higiene adecuada no hay problema no si ella no tiene higiene o tiene varias infecciones pues entonces si se podría dar algún este contacto infeccioso no cuidar tener una buena higiene bucal porque tú también podrías infectarle evitar hacerlo cuando alguno de los dos pueda llegar a tener herpes o tú tengas fuego labial si ella llega a tener alguna infección pero o sea circunstancias como muy básicas no que es higiene adecuada eso es lo más básico no y lo otro es no he podido hacer la que se venga dos o más veces híjole ahí yo creo que es más bien una cuestión que podrías platicar con ella hay mujeres que pueden quedar muy muy sensibles en el área este del clítoris y seguirlo estimulando pueda ser a lo mejor doloroso y entonces por eso es que no logra tener un segundo orgasmo a lo mejor es porque están intentándolo tanto que la mejor manera de no lograrlo es intentándolo mucho no porque están como constantemente pensando en eso este esas son cosas que más podría como decirte ella no hay veces en que la sensación previa ha sido tan intensa que entonces seguir con la misma estimulación puede ser doloroso la otra es si te clavas en estarlo haciendo exactamente la misma manera también no deja de ser placentero para convertirse en aburrido para convertirse luego en doloroso entonces una sugerencia es hazlo de diferentes maneras usa por ejemplo tus dedos no o o haz imprime de diferentes estimulaciones hay un libro muy interesante para este tema que se llama satisfacción nosotros lo tenemos precisamente a la venta en el centro especializado en psicología y sexología integral y es un libro muy muy interesante porque gráficamente te explica todos los posibles movimientos e interacciones que puedes hacer oralmente entonces el sexo oral muchas veces puede llegar a ser un arte no yo me imagino que en tus 20 años has desarrollado muchas habilidades pero la primera forma es no se casen con alguna idea en particular y la otra es bueno pregúntale porque podría no estar queriendo un segundo no a lo mejor en una vez te está esperando o sea y quiere que el siguiente orgasmo sea compartido no sé no a veces hay una respuesta muy sencilla detrás de todo esto una última pregunta en esta noche una mujer dice hola roberta sabes tengo un sexo delicioso con mi mujer claro yo soy mujer tengo sobrepeso ella me conoce así pero ahorita que ya tenemos un año y medio viviendo juntas creo que ya le está afectando mi sobrepeso que me pudieras aconsejar para mejorar siento que ya no se moja tanto como al principio que puedo hacer bueno es un poquito la respuesta a la pregunta anterior yo te digo yo creo que lo primero es platicarlo porque a lo mejor el que el sexo no esté siendo tan placentero como antes no tiene que ver necesariamente con tu sobrepeso muchas veces nosotros mismos hacemos conjeturas y pensamos que a lo mejor o tú piensas que es por tu sobrepeso y a lo mejor ella no sé no está muy ocupada está muy cansada lo que le hace ya no le gusta como le gustaba antes no sé a veces hay miles de respuestas y nosotros pensamos automáticamente que tiene que ver con algo que para nosotros es importante entonces a lo mejor el peso está siendo más importante para ti y tú ya eres recatada y te cubres y ella extraña esa forma no sé salvaje de antes de encuerarte no entonces eso mucha respuesta la tiene ella mi sugerencia es platiquen acerca de esto que no sea después de la cama idealmente busquen algún espacio donde recuerdan aquellos momentos que eran excitantes y placenteros para las dos y por supuesto ahí tomas nota de qué cosas puedes incluir en tu próximo encuentro mi primera sugerencia es modifica tu idea muy probablemente no sea el sobrepeso hay algo que pueda hacer y si es el sobrepeso pues bueno listo perfecto ya sabes a qué aplicarte y en qué enfocarte gracias por sus preguntas regresamos con más si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta y y y y y y y